Hola, soy Catalina y a continuación les presentamos la Agenda Cultural de Mayo. En conmemoración del Día Internacional de la Danza tendremos unas jornadas de danza con dos workshops. El primero, un workshop sobre danza contemporánea a cargo del maestro Javier Pérez. Los martes, miércoles y jueves de 3 a 6 de la tarde en el Salón Otavalo. Y el viernes, un workshop sobre videodanza con la propuesta audiovisual del maestro Vinicio Conte. Este jueves 4 de mayo, programa especial Somos Cultura. Por el Día del Trabajador, de 10 a 11 de la mañana. Por Radio La Fábrica, 92.3 FM. Síguenos en Facebook como Arroba Fábrica Medio. Y para los amigos rockeros, tenemos preparado algo muy especial. Este sábado 6 de mayo tendremos un gran encuentro con dos actividades. Comenzaremos a la 1 de la tarde con la firma de autógrafos de varias bandas. Y luego tendremos un foro en el que rockeros nos compartirán sus visiones acerca de cuál ha sido el papel del rock como movimiento de transformación social. Y desde las 4 de la tarde tendremos en el Teatro Lía, por primera vez en Imbaura, un ensamble de rock y danza. Así que los esperamos. El viernes 12 de mayo tendremos un festival en homenaje a la madre a partir de las 7 de la noche en el Teatro Lía. Sábado 13 de mayo, inauguración de la exposición fotográfica Captura la Historia, de 10 a 12 de la mañana. Muestra temporal abierta hasta el 31 de mayo. De 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Salón Caranqui de la Fábrica Imbaura. Y después de una reprogramación, el viernes 26 de mayo tendremos el homenaje al escritor imbaureño Juan Ruález, en el que participarán distintos artistas, contaremos con distintos formatos. Y tendremos la primera muestra del Laboratorio Experimental de Danza, de 7 a 9 de la noche en el Teatro Lía. Museo Fábrica Textil Imbaura, abierto todo el año, de miércoles a domingo, de 8 y 30 a 17 horas. Por el Día Internacional del Museo, que es el 18 de mayo, se exhibirá la exposición fotográfica Memoria y Reparación Simbólica, en toda la red de museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Soy Juan Carlos y les invito a que nos acompañen en las actividades del mes de mayo.